En el marco del tercer aniversario de la insurrección cívica en Nicaragua, obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica recordaron esta fecha en sus sermones y aprovecharon para enviar un mensaje al gobierno y a la oposición del país. Veamos. A tres años del inicio de la peor crisis sociopolítica y de derechos humanos de la historia moderna de Nicaragua, el obispo de Matagalpa fue directo desde el púlpito al demandar al gobierno verdaderas reformas electorales que garanticen elecciones libres, transparentes y observadas en el país. Para estos días se espera que en la Asamblea Nacional se apruebe una reforma electoral propuesta por la bancada sandinista, que ha sido calificada por la oposición como hecha a la medida para que Ortega continúe aferrado al poder. Las reformas electorales propuestas recientemente tendrían que significar y representar para la nación una decisiva oportunidad para garantizar un proceso electoral humano, legítimo y democrático que asegure la equidad electoral y por lo tanto en el que se garantice a toda persona que su voto sea secreto, libre y respetado. Desde la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, el padre Edwin Román exhortó a la oposición del país a tener empatía con la realidad que vive Nicaragua y les instó a cumplir con el llamado de unidad que les ha demandado la ciudadanía. Estamos altos de la dictadura. No creemos políticos vendidos en concubras, ignorantes de la realidad garagüense. Ojalá que puedan reunirse todos y tomar una determinación porque no veo que hay condiciones para una elección, cantidad de presos políticos, unas leyes amañadas. Entonces no hay que hacerle juego a la dictadura. Creo que hay que explicar la inteligencia como es el evangelio de hoy. Se le abrió el entendimiento a los discípulos. Pues pidemos al Espíritu Santo para que se abra el entendimiento a todos los autores políticos y en verdad puedan responder a lo que el pueblo nicaragüense esté exigiendo. En la misa oficiada en la Iglesia Santa Ágata en Ciudad de Miami, el obispo nicaragüense, Monseñor Silvio Baez, envió un mensaje de esperanza y consuelo para las familias de las víctimas que han sido asesinadas y encarceladas en el contexto de la represión en Nicaragua. Esta esperanza solo es posible proclamarla desde la fe en un Dios que no abandona a las víctimas. Un Dios que no se deja aprisionar por las pretensiones de los poderosos, ni sigue las consiglas de quienes tienen el dinero o las armas, por más que invoquen su nombre. Dios es justo y ama la justicia. Por eso, la justicia no es negociable y la impunidad es inaceptable a los ojos de Dios. Este domingo, varios templos católicos en el país permanecieron bajo fuerte asedio policial. Cualquiria Chavarría, Voz TV.